Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy, que iniciamos enviando un mensaje fraterno de feliz 2023. En noticias locales hablemos de fútbol, fútbol local, porque el equipo donde Pacho representará a Sonson en la tradicional Copa Reyes, en el municipio de Nariño. El equipo donde Pacho, actual campeón del torneo municipal de fútbol de Sonson, será quien represente al municipio en la tradicional Copa Reyes, a realizarse en el puente de Reyes, en el municipio de Nariño. Se juega la 48 edición de la Copa Reyes, donde van jugadores profesionales como Luis Carlos Arias, equipos de Caldas que llevan jugadores de primera línea de Lonce Caldas, jugadores de equipos del Quindío. Y allá es un nivel muy alto, Joan. Eso es un honor, no solo nosotros, sino todos los equipos que van allá a representar a los municipios. Porque el nivel es supremamente alto, hermano, muy bueno. La administración municipal hay que agradecerles porque nos ha llevado allá, como se dice, con todos los gastos pagos. Cierto, y esto es un honor para nosotros, hermano. También somos dignos, merecedores, porque es que uno quedar campeón no es fácil. Cierto, porque Sonson tiene jugadores de primera línea, jugadores que no son profesionales por falta de oportunidades, por falta de muchos factores aquí en Sonson, hermano. Además de la participación en esta importante Copa, este equipo tiene el reto de defender por cuarto año consecutivo el título del torneo municipal, con una base sólida que viene trabajando desde hace varios años. Primero que todo, veteranía. Hay una columna vertebral de un arquero, un libero, un medio y unos delanteros que son de los mejores de Sonson. Cierto, o sea que esa es una base que viene por ahí hace 10 años en equipos que yo he tenido, en microfútbol, en sintética, en todos los torneos. Y siempre hemos estado de primeros o de segundos, pero ahí estamos entre los cuatro primeros. Es competir, ¿cierto? Y uno saca un equipo con las ganas de ser campeón, pero si nosotros no ganamos, también celebramos con los segundos o los terceros. De igual manera tenemos la base de los jóvenes que yo le digo, Ricardo Castañeda, Joan Sebastián, Anderson Acevedo, como un pelado colchón de Sonsonio aquí en Medellín, Tiz, los digo así porque la gente los conoce por las chapas. Y hay unos jóvenes, tenemos el niño más joven del torneo que tiene 13 años, también jugó en la final. Hay jóvenes de 18, 19, 20 años. Y hermano, es como ver los huequitos que hay, no para sacar los jugadores, sino para meter uno o dos jugadorcitos más. ¿Cierto? Para, claro, para uno hacer el mejor papel. Uno, lo importante es uno competir, hermano. Ya si uno es campeón, qué bacano, pero uno también tiene que ser digno perdedor.